¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Antes de nada, para los que seáis nuevos, os explico muy rápidamente en qué consiste esta serie. Se trata de subir simulaciones pre-partido de todos los encuentros que se jueguen cada día en el Mundial de Rusia 2018. Ayer tuvisteis tres vídeos, antes de ayer el inaugural de Rusia y hoy tendréis cuatro vídeos. ¿Cuándo los subo? Siempre una hora antes del partido real. Para que vengáis aquí a salsear, a comentar, a poner vuestros pronósticos, a ver qué dictamina la PlayStation 4. Ya que yo no juego, ¿de acuerdo? Yo pongo a jugar CPU contra CPU y que se peguen entre ellos. Luego nosotros aquí narramos, traemos los mejores highlights, las mejores jugadas y bueno, de momento solo vengo a comentar que ayer acertó todos los resultados. No exactamente el marcador, pero sí quien ganaba. Acertó que salía ganador Irán, que salía ganador Uruguay y el empate entre Portugal y España. Así que bueno, hoy tenemos cuatro encuentros. Vamos a empezar por el Francia-Australia, que es un auténtico partidazo. Sí que lo sacaré un pelín más justo, no una hora antes, básicamente porque tengo la hora echada encima y no me da tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, espero que si os mola esto lo apoyéis con un buen like. Sobre todo que comentéis, que dejéis vuestros pronósticos, que lo compartáis y si queréis suscribiros y evidentemente activad la campanita para que os avise de todos los vídeos, estáis más que invitados. Dicho esto, ya arranca el encuentro, chicos. La va a poner en movimiento Australia. Bueno, empezaron moviendo la pelota, pero atentos porque esto no iba a conceder ni un segundo de tregua. Ya veis que falla Passemoy, la coge Lemar, fijaos en la velocidad que tiene Lemar. La pilla Olivier Giroud de nuevo con Lemar, equipazo que tiene Francia. Yo creo que es uno de los serios candidatos a optar al título de campeona del mundo. La tiene Antoine Griezmann, Antoine para Lemar y Ryan tiene que meter ya la primera mano para evitar el 1-0. Ya se queja ahí de la poca seriedad de sus jugadores. La tiene de nuevo Antoine Griezmann para Giroud. Olivier Giroud con Paul Poghwit y por dentro el taconcito de Pogba sigue furándola. Giroud, el golpeo de pierna izquierda y el gol que abre la lata. El defensor se duerme, Olivier no perdona. Le achucha, le aprieta, le recupera la pelota. Y el latigazo se copia a la izquierda donde Ryan, ahí sí que ya no puede hacer nada. Buen golazo, minuto 39, ¿vale? Sí que estáis viendo que hay cortes. Evidentemente hay muchos momentos del partido en el que la consola está pues pegándose contra sí misma. Y evidentemente eso no os lo voy a poner porque sería demasiado relleno. Lo dicho, ya abrió la lata al filo del descanso. Al minuto 39 Olivier Giroud y con este Mirlo y esa celebración tan peculiar del francés pues nos iríamos al descanso. Ahí veis a Kylian Mbappé que no estaba teniendo mucho protagonismo durante la primera parte. Pero bueno, en cualquier caso le servía el marcador para irse con la victoria momentánea al descanso. Un partido que yo creo que en la realidad debería de ganar, como comenté, fácilmente Francia. Porque bueno, la potencia respecto a Australia es evidente. Y aquí ya veis una nueva jugada, Griezmann pivotando, se la da a Kanté de nuevo para Giroud. Se gira la media vuelta y al palo, el Opalos aparece de nuevo. El Opalos es real, la jugada que continúa la vuelve a tener Antoine Griezmann. Se queda Antoine Griezmann, la deja para Pogba de Segada de nuevo Giroud para Griezmann. Y el paradón de Ryan. Ya veis cómo combina en corto Francia, pases cortos pivotando de espaldas. Unos movimientos bastante rápidos y sobre todo pues evidentemente con Giroud, Griezmann y gente que sabe hacer cositas con el balón. La cosa funciona. Y aquí veis cómo tiene que salir Ryan a despejar de puños, vuelve a meterle a Lemar, vuelve a intervenir Ryan. Paradones de Ryan everywhere. Uno de los héroes sin duda alguna de Australia para evitar al menos que llevasen ya un saquito de goles. Continuaba empujando Francia por mediación de Lemar, para Kanté, por dentro para Giroud. La pared perfecta con Griezmann, otra pared de nuevo. Y Griezmann en Segada que la remata. 2-0 jugadón de Francia. Tuya, mía, mía, tuya. Te la dejo, te la devuelvo, te la dejo, te la devuelvo. Y ahí va a celebrarlo con su compatriota. Bueno, la celebración especial de Antoine Griezmann. Teníamos en el 76-2 en el marcador. Una falta, bueno, bastante lejana. 32 metros donde Antoine, bueno, pues decidía probar suerte con pierna izquierda. El golpeo sale evidentemente por encima de la portería. Y atentos aquí, minuto 79. Juric con la pelota, por dentro para Moy. Con un cañito espectacular que le clavo. De acuerdo, luego lo veréis mejor. Y Cruze coloca el 2-1 en el 80, casi en el 81. Golazo, eh. Fijaos en el caño que le clava aquí. Punto, ma cañito, Varane y Moy. Bueno, el Calvino este que sale en el FIFA, que, bueno, prácticamente yetiós en el último atletín. Conseguía colocar la pelota para que Cruze con el control orientado la colocara muy bien al primer palo donde Lloris. Pues evidentemente no se la esperaba. 2-1, aún había esperanzas para Australia de empatar. Pero en el tiempo extra la cogía Sidibe, tiraba este centro y Giroud remataba fuera. No, no marcaba Francia uno más, no. Quedaban apenas un minuto de partido. ¿Cuándo la tiene Cahill? Cahill a la banda derecha para Lecky. Ahí va Lecky ganando línea de fondo, perseguido por el lateral. Tira al centro Lecky, al primer palo se adelanta. Muy bien, Juric. Se la come Lloris, se la come creo que Rafael Varane. Y coloca en el 90 y 5 casi el empate a 2. A Australia, sorpresón, salta la sorpresa. Nadie se esperaba esto, al menos personalmente yo no me esperaba esto. Pero lo consiguió Australia. Ya veis que Ryan se fartucó a parar balones. Pero bueno, al final con la insistencia. Cañito a Lloris, golazo, 2-2, Varane que se durmió. Y ahí lo tenéis. El pronóstico es real, yo no me invento nada. Ahí lo tenéis chicos. Evidentemente con este gol, tras sacar de centro ya, pues el árbitro iba a pitar el final. Ya que el gol fue fuera de tiempo. Y bueno, análisis para la polémica. Y hasta aquí la simulación, la primera del día. Tendréis otros 3 vídeos de esto. Puede que caiga alguno más diferente del mundial. En cualquier caso, like si os gustó. Comentad, suscribíos, activad la campanita. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao.